¿Cómo están todos? ¿Todos bien? Bueno, damos inicio a la segunda conversatoria de tesis, las presento a las chicas, yo soy Antonella Canoza y Vanina Montero, licenciada en Administración Pública, y Vanessa Gali, licenciada en Marketing, que nos van a contar un poco la experiencia de lo que han vivido en su desarrollo de la tesis. Como ya hablábamos un poquito, tenemos primeras, una en cada subrubro, Vanessa y Antonella son las primeras licenciadas en recibirse en esta época de virtualidad, y Vanina, y Vanina... Vanina, no Vanina. Ah, sí, Vanina, hay una confusión, hay que ver los nombres. Y Vanina, recibida la primera licenciada en Marketing, recibida en la provincia. Bueno, quieren saludar a los chicos, presentarse, contar algo más de ustedes. Comenzamos, vamos a presentarse, dice. Mi nombre es Antonella Canoza, soy licenciada en Administración Pública, yo recorrí mi tesis junto a mi compañera Vanina. Bueno, hola a todos, Vanina Montero, también licenciada en Administración Pública, y bueno, nos recibimos en época de pandemia, esa novedad para contarles, como las primeras egresadas de la Facultad de Ciencia y la Gestión, en recibirse en forma virtual, el 13 de mayo para ser más preciso, así que somos nuevitas, poco acostumbradas a todo esto, pero bueno, vamos a tratar de que salga algo lindo, que les sirva a lo que nosotros pasamos, y poder contarles un poco lo que hicimos de nuestro trabajo. Bueno, no sé. Bueno, mi nombre es Antonella, soy licenciada en Marketing, y bueno, como dijo Emi, soy la primera regresada licenciada de la provincia, con eso no vamos a decir que es la más vieja, Emiliano, obviamente. No, claramente no. La más antigua, que no es lo mismo que la más vieja. Hace mucho que sucedió esto, pero siempre me quedó muy fresco el tema del recorrido de mi tesis, que espero que pueda transmitírselo y que les pueda ser de suma utilidad. Buenísimo. Bien, para comenzar, una simple pregunta, que es, ¿cómo les costó elegir el tema para la tesis? ¿Cómo hicieron para bajar a tierra ese pensamiento de ese tema? Arranque cualquiera. Si quieren arrancan siempre las chicas y después sigo yo. Dale, dale. Bueno, perfecto. Bueno, con respecto al tema, nosotros era el tema y título, la cultura organizacional y los desafíos de la innovación en la dirección de Catastro de la provincia de Entre Ríos. Bueno, el tema nos pareció interesante y poco indagado en lo que es la administración pública, el tema cultura organizacional. Ver de qué manera los empleados percibían las características de la cultura de la organización, y también entender de que la cultura cómo se crea, cómo se mantiene, cómo se sostiene en el tiempo, y que es una herramienta fundamental que hace de los valores y los comportamientos que pueden ser útiles para generar en los empleados un compromiso, una lealtad, productividad, y el éxito de cualquier reforma estaría condicionado con que se produzcan estos cambios en los ambientes culturales. Por eso que nos pareció muy importante conocer el tema de cultura organizacional y más en la dirección. Bueno, es por ahí que venía el tema de la elección de nuestro tema. Y al principio nosotros antes pensábamos plantearnos un problema y nos dimos cuenta que lo primero que teníamos que ver era el tema. Y bueno, y ahí fue que trabajamos en lo que es cultura organizacional. Sí, nos costó bastante problematizar este tema, este problema, qué es un problema, cómo problematizamos esta situación para poder investigarla dentro de la administración pública provincial. Nos llevó bastante tiempo entenderlo, entender, o sea, esta tensión entre la teoría y la práctica. Una cosa es leer lo que tenés que hacer y otra cosa es llevarlo a la práctica, poder expresarlo, ¿no es cierto? Lo hicimos con éxito, obviamente, y la verdad que nos gustó mucho, disfrutamos mucho de la experiencia y aprendimos mucho sobre todas las cosas, cosas, eso es lo más importante. Bien, en mi caso, les cuento que el comportamiento del consumidor siempre fue un tema que me interesó en marketing, de hecho es uno de los lugares donde más sigo apasionada aún. Ahora me viré para el marketing digital, así que estudio mucho el usuario digital. Por ende, lo que yo tenía en claro era que mi tesis tenía que ser del comportamiento del consumidor. Y en su momento, como a cualquiera, me costaba mucho acotarlo, achicarlo al tema. Y había planteado un tema relacionado a estudiar el comportamiento del consumidor paranaense. Pensando yo que así lo estaba achicando. Entonces, bueno, mi director de tesis, bien asesorándome, me dice, no, tenemos que achicarlo más aún a algún rubro en específico, porque si no el comportamiento del consumidor dentro de un hipermercado o en el kiosco de la esquina, obviamente nunca son idénticos y se me iba a complicar mucho la investigación. Entonces, terminamos achicándolo al punto de definir que queríamos conocer el comportamiento del consumidor paranaense dentro de los hipermercados. Para eso, obviamente, no fue que llegamos de un día para el otro, fue una cuestión de tirar un tema que tenía que ser de mi gusto, porque si no, obviamente, mi investigación no iba a terminar llegando a buen puerto, ya que me iba a desanimar en el camino. Así que lo que yo primero tenía en claro era que tenía que ser algo de mi interés, que me gustara. Lo primero que identifiqué fue eso, que la parte de psicología, de comportamiento del consumidor, era lo que más me apasionaba, y de hecho me di cuenta que fue lo que después me trajo también muy grandes frutos. Y luego de ahí lo empecé como a ir achicando, lo acoteo primero a mi ciudad, que era el lugar donde yo podía realizar la investigación, y luego lo terminé achicando a hipermercados, ya que siempre me interesó mucho la cuestión observacional. A mí me encanta ver, de hecho lo sigo haciendo, me gusta mucho ver cómo las personas transitan una superficie comercial en un hipermercado, por qué carril van con el changuito, si por el derecho o el izquierdo, de hecho les tiro el dato que las personas vamos como que fuéramos autos, y vamos todos por la derecha, falta que el otro, pero tenemos ese comportamiento de vehículo, de hecho leí un autor que cuenta que en Londres, por ejemplo, se transita por la mano contraria con el changuito, mayormente, o sea que ahí está la correlación de que nos creemos autos cuando vamos en el supermercado. Me gusta mucho ese tema de observación, y consideré que el hipermercado era un terreno muy fructífero y muy lindo para explorar, y sobre todo para yo poder mezclarme, digamos, entre la población a estudiar, que por ahí, si yo elegía una tienda de ropa, no iba a ser lo mismo que si elegía este lugar donde yo me simulaba ser una compradora también, y de paso iba observando lo que sucedía a mi alrededor. Buenísimo. Esto de bajarlo a tierra, porque uno cuando está con el tema de tesis, piensa en un tema lejano y tiene que ir achicándolo, creo que es una de las partes más difíciles de lo que conlleva la tesis. Sí, que después lo terminás agradeciendo, en realidad, porque después a mí me pasó de graficarme en mi cabeza y decía yo, mirá si no lo hubiera achicado a Paraná, mirá si hubiera dejado la provincia de Entre Ríos, me hubiera tenido que recorrer la provincia para hacer una investigación de semejante calibre. Entonces, después uno se da cuenta, porque al principio es como que uno reniega de esto de hay que achicar, hay que achicar, y vos decís, che, tengo que seguir achicando el tema y es ideal para poder alcanzar el trabajo final. Es claro, por ahí para poder alcanzar los objetivos, a nosotros nos pasó eso, porque primero como que teníamos mucho, después empezás, como vos decís, a querer achicar. Nosotros también con la metodología, achiquemos, hagamos un recorte temporal, no podemos hablar de toda la dirección y en qué tiempo estamos hablando. Entonces tenemos que hacer ese recorte temporal, nos basamos en un periodo, 2016-2019. De ahí elegimos un procedimiento, porque también la cultura y la innovación, en toda la dirección, hay cuantas cosas que se van innovando y más en este tiempo de modernización, que es amplio y que se está trabajando mucho. Entonces, también tuvimos que ver qué elegir de esa innovación, en qué basar nuestros objetivos, en qué nuestro objetivo general, nuestro objetivo específico. Y empezás a acotar y vos decís, uy, me está quedando re poquito. En realidad cada vez tenés más material que nos pasaba a nosotras, que nos basamos en un procedimiento administrativo. Y bueno, investigamos todo lo que era la innovación en ese procedimiento. Lo nuevo, lo viejo, y hacer toda una comparación y la verdad que salió fructífero eso también. Aparte, para cortar, también nos basamos en normativas, en las normativas anteriores y en las normativas nuevas. Hicimos una comparación, hicimos cuadros de elaboración propia para que sea más entendible, digamos, porque es un tema muy complejo, sobre todo la administración pública, que es tan grande, ¿no es cierto? Es una dimensión increíble, todos los temas que hay dentro de ella. Y qué bulgur va a estar muy atentando, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Incluso ahora, en el 2015, se creó la Secretaría de Modernización, que intenta llevar la administración pública de una gestión rígida a una gestión dinámica para pasar a una gestión de calidad. O sea, que va a pasar primero a una gestión, a un estadio intermedio, para después llegar al objetivo final, ¿no es cierto? Y que uno por ahí se tiene que ir ayornando de estas nuevas tecnologías, no nos podemos quedar atrás, por más que seamos administración pública. Yo soy una defensora de la administración pública, trabajo en administración pública, y por eso sigo estudiando, y por eso no me quiero quedar, los conocimientos se renuevan, las viejas estructuras tenemos que ir reforzando, nunca se termina de aprender todo. Entonces, es como que la modernización, no solamente en el ambiente privado, sino que en el ambiente público, si hoy no generás eso, quedás atrás, y hoy hay que pensar mucho en lo que es, el cliente no es nuestro caso, sino lo que es el consumidor, o el que sería nuestro... Es, en nuestro caso es... El usuario, el usuario del servicio, que hoy es el ciudadano. La participación ciudadana es fundamental en este tiempo, y es el que te reclama, y es el que te pide, y que te va pidiendo más cosas, porque hoy no nos conformamos con... Sino que hoy necesitamos un trabajo georreferenciado, un trabajo ver planos, dibujos, y bueno, y eso un poco modernizarse, ¿no? Lleva mucha tecnología, aparte inversión, recursos, financiamiento, por eso es un proceso muy complejo que se va dando de a poco. ¿Dónde interviene muchos actores? Sí, como que... ¿Hay alguien que está deteniendo eco? Creo que le está generando eco a las chicas. Ahí. Ahí quiero, ahí está. Bien. ¿Ustedes, Anto y Vani, habían traído un power para mostrar a los chicos? Y dale con Vani, Vani. Vanina. Igual, Vanina, déjame decirte que a mí me han dicho Vanina, Verónica, Valeria, Victoria, pero no me compré corta. Sí. Las perras son Vani. Vani es el Vani. Listo, Vani, Vani. Listo. ¿Hay otro video en el pantalla? Sí, sí, ahora lo comparto en pantalla. Para que sepan, si quieren, mientras ellas van redactando lo que es el PowerPoint, pueden hacernos las preguntas. Bueno, con respecto al título, ya lo estuvimos hablando, lo que es la cultura organizacional y la elección del tema, quiero avanzar a la otra. Bueno, con respecto al problema, un poco lo que nosotros vimos es cómo bajar ese, relacionar ese tema con el problema, y vimos que la cultura organizacional que había en la dirección se fue consolidando en el tiempo a través de las conductas y prácticas de los miembros. Entonces, ese nuevo plan de gestión y esos proyectos de innovación que estuvimos contando generaron impactos en los miembros de la organización y en los miembros de la dirección de Catastro. Y entonces, nuestro problema a abordar era eso, ver las características de esta cultura organizacional a partir de lo que sería la disposición o resistencia al cambio de los miembros de la dirección y su nuevo plan de gestión. Eso, por un lado, lo que sería el problema. Después, teníamos esto. Las preguntas, esas son las preguntas que nosotras hicimos, dependiendo, obviamente, de nuestro problema. Cuando pensamos en las preguntas, tenemos que saber que estas preguntas son las que orientan las respuestas que nosotros buscamos en nuestra investigación, que deben resumir lo que habrá de ser la investigación, el sentido de nuestra investigación, que no debemos usar términos abstractos ni ambiguos, que queden liberados a la imaginación, sino que deben ser términos claros y delimitados. Deben delimitar la investigación. Esto que nosotros hablábamos de acortar la investigación, de achicar, para que sea viable, ¿no es cierto? Y cuanto más precisas son las preguntas, más fáciles son de responder. Esto que ven en pantalla, entonces, como ya dijimos, son las preguntas. Esta es el ejemplo que les damos de las preguntas que tienen que hacer en base a su problema. En cuanto a los objetivos, hoy nos comentaba una de las chicas que, si bien sabe lo que es un objetivo, ¿cómo hacemos para plantear ese objetivo? En la tesis, en primer lugar, es necesario saber qué se pretende con la investigación, pensar qué es lo que nosotros queremos investigar, para poder allí abordar los objetivos. Los objetivos señalan a lo que se aspira en la investigación, y deben expresarse también con claridad. Deben ser claros, específicos, guiables, apropiados, y básicamente susceptibles de alcanzar. Cuando hablamos de los objetivos generales, solucionan el problema en general, o sea, determinan el planteo de nuestro problema. Solo es el resultado final que nosotros queremos en nuestra tesis. Es la razón por la cual realizamos la investigación. En cuanto a los objetivos específicos, son las acciones que nosotros vamos a hacer para lograr el recorrido, digamos, que vamos a hacer para lograr el objetivo específico que nos hemos planteado, donde se detallan los procesos necesarios que nos sirven de guía para poder llegar a concretar este proceso de investigación, básicamente. Si vemos, están delimitados en el tiempo, y utilizamos verbos o derivados de verbos, como por ejemplo, describir, determinar, especificar, indicar, analizar, estimar, comparar, valorar y relacionar, en base a esas palabras tenemos que basar nuestros objetivos. Y recordemos que siempre tienen que ser viables, susceptibles de ser alcanzados, eso es muy importante. Bueno, no sé si quieren que sigamos con la presentación, o hagamos un ida y vuelta también con Vane, no sé, ¿seguimos? ¿O qué les parece? Como ustedes quieran. ¿Vane? Vane, dale, voy metiendo con ejemplos de lo que me sucedió a mí, que por ahí puede llegar a ayudar también a los chicos a despejar algunas dudas. En cuanto a los objetivos, efectivamente, tienen que estar, así como mencionaba recién Anto, redactados en un infinitivo, como para que uno se vaya haciendo una idea. Por ahí son cosas que uno hasta las sabe desde primer año, pero el tema es sentarse y arrancar. Yo siempre digo que en cuestión de tesis, bajarlo a tierra también es decir, bueno, hoy me siento en la compu y empiezo, arranco a escribir, abro el Word con la pantalla en blanco y arranco a escribir. Y eso que escribo después lo puedo pulir, pero el tema es sentarse y dejar de patearla también, dejar de decir, el lunes lo hago, el sábado tengo un ratito, no, 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 bueno, a ver, vamos, me siento, agarro ese Word y arranco a escribir. Una de las cosas que a mí me ayudó mucho también a definir temas y objetivos cuando andaba buscando la problemática fue servirme de mucha bibliografía relacionada, en mi caso, al comportamiento del consumidor. Entonces, en mi caso, yo en aquel entonces me prestaba libros Daniel Zain, que muy gentilmente me los prestaba, yo los fotocopia y se los devolvía, y esto, para poder encontrar yo ese objetivo, esa problemática a investigar, era agarrar libros, 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 y mientras los iba leyendo, gracias al profesor Héctor Luna, que en aquel entonces nos daba el seminario de tesis, lo que yo iba haciendo es ir señalando en diferentes páginas, donde yo encontraba citas que realmente consideraba importantes. Entonces, donde señalaba una página, en ese sticker ponía cuál era la parte que a mí me interesaba de esa página. Y después me agarraba los libros y veía un montón de etiquetas. ¿Para qué me sirvió eso? Para que cuando yo me senté a redactar mi tesis, sucedía que en algunos momentos yo necesitaba citar ciertos autores. La única manera de recordar en qué página estaban esas citas era gracias a esos stickers, esos post-it amarillos que les puse a estos libros. Entonces, por ahí es un buen ejercicio para que los chicos copien, de agarrar esas bibliografías relacionadas a los temas que les interesan, y por más que todavía no tengan definida su hipótesis, digamos, su problemática, ir leyendo, pero al mismo tiempo donde le llamó algo la atención, donde consideran que ahí puede estar el kit de la cuestión, ir señalándolo en el libro con algún recurso que a ustedes les parezca interesante. A la hora de redactar la tesis, eso es una bendición. Porque si yo hubiera tenido que apelar a mi memoria, o hubiera tenido una anotadora al lado, no hubiera sido lo mismo. Acá iba derecho al sticker y ya sabía dónde estaba. Exactamente. Ah, bien. Perdón que las interrumpí. No, no, quería agregar esto nada más, lo que es el fichaje. Nosotras en este sentido lo que hicimos fue en el seminario de tesis ir fichando, que es esto que estabas contando vos, Vane, esto de ir marcando los libros en aquellos artículos que nos parecen interesantes, que nos puedan servir para el desarrollo de nuestra tesis, y que obviamente vamos a utilizar, esto lleva muchísima lectura, uno tiene que ir buscando artículos científicos, aparte no se puede basar en un artículo de revista o en internet, que no esté certificado científicamente, que no sea un conocimiento válido, ¿no es cierto? Aparte de los libros, también sirven las investigaciones científicas, nosotros utilizamos páginas como Cielo, Rearly, íbamos bajando los archivos desde ahí, y los íbamos fichando, le decimos nosotras, que es ese trabajo que contabas vos, Vane. Bien, perfecto, es que tiene intervino en lo que es más administrativa ella. Perfecto, sí, ahora vi que iban a hablar de la metodología, si quieren hablen ustedes, después yo agrego como la línea de la tesis. Bueno, con respecto a la metodología, la metodología de la investigación es lo más importante también para el tema de la tesis, elegir cuál va a ser tu alcance, eso nos costó a nosotros, porque depende de cómo vos desarrolles tu trabajo, es el alcance que va a ser, el nuestro fue exploratorio y descriptivo, también el enfoque, nosotros teníamos un enfoque cualitativo y cuantitativo, y con respecto a lo que habíamos hablado hoy, siempre el recorte temporal, el objeto de estudio en un periodo, nosotros lo hicimos en el 2016-2019, ese periodo. También la unidad de análisis eran los empleados de la dirección de catastro, la muestra, nosotros tomamos una muestra, en este caso, que era un subconjunto de esa población, nuestra muestra era no probabilística, porque elegíamos las personas que estaban trabajando en ese procedimiento, por donde pasaba ese circuito que les conté, ese procedimiento que habíamos elegido o acotado, bueno, en eso se basaba nuestra muestra y a las personas que hicimos en nuestra encuesta, en nuestras entrevistas. Y con respecto a ese procesamiento de datos, nosotros usamos un programa estadístico que es el SPSS, que es una materia que tenemos en la última parte de nuestra carrera, que es métodos cuantitativos, en los cuales nos pareció muy importante, porque trabajamos este programa estadístico, y que por ahí es importante que lo tengan en cuenta para poder avanzar en su tesis. Es más, una de nuestras evaluadoras, que es Laura Bevilacqua, fue evaluadora nuestra y fue nuestra profesora de métodos cuantitativos. Así que... Sí, sí, realmente fue un programa que nos ayudó mucho, tenemos que tener en cuenta que este programa contemple algunas características, o sea, cuando nosotros hacemos el cuestionario tenemos que pensar que si vamos a utilizar este programa tenemos que utilizar variables con preguntas, o sea, tenemos que utilizar preguntas cerradas y ponerles variables. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que asignarles números a esas respuestas, porque después tenemos que codificar todo para poder pasarlo a este sistema. Todo lo que se les tiene tiene que ser valible en tal caso. Exacto, sí, sí. Aparte, es un programa estadístico, un programa que trabaja con números, así que aparte de utilizar este programa nosotros tuvimos que hacer un manual de códigos de todo ese cuestionario, todo estaba con el manual explicativo, con números, porque nosotros a ese sistema subimos números nada más, pero tenemos el manual que explica qué vale cada número, qué vale cada variable, variable en el sentido del sistema. Exactamente, en la metodología también nos basamos en un libro en particular que era San Pieri Hernández, eso nos ayudó muchísimo, para que lo tengan en cuenta. Sí, yo también. Efectivamente, en mi caso, al estudiar el comportamiento del consumidor se trataba de un enfoque sumamente cualitativo, si bien tenía una parte cuantitativa que me ayudaba mucho a respaldar ciertos comportamientos, tratar de meterte en el cerebro del otro y ver qué es lo que hace la mayoría y por qué lo hace, es un tema que todavía me sigue interesando un montón y sobre todo tengan en cuenta que es constantemente variable, o sea, el comportamiento del consumidor de la época que yo estudié seguramente no es el mismo de ahora y mucho menos en pandemia, imagínense. Las herramientas que yo utilicé tienen que ver con la observación, para eso me valí de una guía observacional donde en mi guía yo tenía ya resumido los puntos que necesitaba ir rápidamente marcando, entonces, por ejemplo, yo quería saber si las personas tomaban el producto con la mano derecha o con la mano izquierda, cuál era, cuál ganaba de los dos, en el caso de esta investigación resultó ser que el producto que tenemos en la mano derecha gana siempre por sobre el de la izquierda, después estuve analizando el tema de los productos, en general hay una teoría que dice que lo que está frente a nuestros ojos es lo que primero se vende, pero mi investigación fue post-2001, post-crisis, post-federales, que ahí veo, Julio es el único que le veo cara, así que Julio se debe acordar de la crisis del 2001, y bueno, el comportamiento ahí se vio un tanto alterado, sucedió de que no solo las personas compraban lo que estaba al alcance de la vista y de la mano, sino que me llamó mucho la atención el primer día como un señor bajito, tenía un paraguas ese día llovía y pegó un salto para barajar un producto que estaba en una góndola muy arriba y que él no llegaba, por ejemplo, ese tipo de comportamiento se ve post-crisis nada más, y cómo nosotros vamos mutando. Y después, además de tener esta guía observacional donde tomaba nota de si la persona iba acompañada, por ejemplo, si consultaba con el compañero o no, también volqué resultados, por ejemplo, que las mujeres solemos preguntarle a algún vendedor del hipermercado cuando algo no encontramos y el hombre no, el hombre prefiere recorrerse todo solo y no le va a preguntar a nadie y se va con las manos pero se va y nosotras no, nosotras como que queremos somos un poco más parlanchinas en ese sentido y después también utilicé una herramienta muy valiosa que tenía que ver con la entrevista personal y el momento indicado lo encontré en la caja registradora que ahora no sería tan así porque ahora tenemos una sola fila y las personas van bastante rápido, van a un ritmo digamos bastante interesante. En aquella época no existía lo de la fila única y las personas yo me daba cuenta que andaban a cierto ritmo adentro del supermercado iban bastante lento y en la caja registradora les entraba el apuro. De hecho me llamaba mucho la atención como había gente haciendo una cola y mirando todo el tiempo para ver si alguna de las de al lado se vaciaba más rápido y enseguida como que se iban y se ubicaban en otra que supuestamente iba más rápido. Entonces yo dije este es el momento para hacerles una entrevista ya que ellos están tan apurados y la cola va bastante lento y ahí fue donde empecé a indagar cuestiones de por ejemplo si llevaban una lista de lo que iban a comprar por escrito o la llevaban en la mente ahí veo que Julio dice no muchos la llevan en la mente la otra pregunta era si efectivamente habían llevado solo lo de la lista o llevaban mucho más de lo que habían previsto la mayoría llevaba mucho más de lo que habían previsto comprar y realmente fueron dos herramientas muy valiosas para mí después me tocó como a las chicas decodificar todos estos elementos que uno iba juntando entonces para que a mí se me hiciera más fácil ni bien yo llegaba de mi rotation por los hipermercados me sentaba en la compu y empezaba a pasar datos porque si dejaba toda esa tarea para el último momento ya sabía que se me iba a complicar entonces para mí era un trabajo que terminaba recién cuando yo tabulaba los datos en mi computadora que dicho sea de paso mi investigación la hice en dos hipermercados en Walmart con autorización me ponían todo un collar grandote con un cartón que decía visitante creo y en Carrefour de calle México y Tucumán donde lo hacía desde un gimnasio que está arriba que lo deben conocer en México y Tucumán yo iba a ese gimnasio y pedía autorización al profesor y es como una pecera entonces yo los observaba de arriba que era lo que hacían dentro del hipermercado esos fueron mis dos lugares donde yo decidí realizar mi investigación y la metodología que utilicé tiene que ver con esto la observación y la entrevista personal en profundidad muy bien continuamos bueno las variables de estudio ¿qué es una variable? es una propiedad que tiene una variación que puede medirse y observarse u observarse que es aplicable a personas a seres vivos objetos a hechos y a fenómenos nosotros en este caso como ya contábamos teníamos la cultura organizacional para poder caracterizarla nos basamos en los tipos de cultura organizacional en unos autores que se llaman Góngora Nobile y Reija y ellos entonces caracterizaban la cultura y les ponían nombre como ustedes ven paternalista apático monico integrativo y exigente y nosotras fuimos haciendo nuestras preguntas en base a las características de estos tipos culturales porque como atendemos la cultura es un término muy amplio que abarca prácticas costumbres rituales por eso por eso nosotros nos achicamos nos acotamos a los tipos de cultura y elegimos un autador obviamente para poder hacerlo ¿no es cierto? para que sea viable esta investigación lo mismo por los valores laborales cambio innovación y resistencia al cambio fuimos utilizando distintos autores y sus terminologías y características para poder hacer el cuestionario ¿no es cierto? en cuanto a las características sobre todo de estos términos de estas variables En cuanto a los autores y la información ¿qué lugares podrían recomendarle a los chicos que están acá para que puedan buscar información dónde encontrar estos autores los libros más que nada las bibliotecas que hoy están cerradas pero dónde podrían encontrarlo de todas maneras Hay algunos son más actuales que yo así que respondan Sí Hay algunos libros que están subidos en internet por ejemplo nosotros utilizamos el de administración de Robbins el de comportamiento organizacional de Robbins esos se encuentran en internet están en PDF y se pueden descargar en cuanto a los artículos científicos utilizamos la página de cielo y la página de realidad Sí Hay varios libros que se llama Académica punto edu que he encontrado varios libros ahí en PDF por si les sirve el dato en mi época yo me hice muy amiga de las bibliotecarias de Wader porque me acuerdo que había días que no nos podíamos llevar los libros a casa eran tres semanas algo así y bueno ellas me permitieron porque bueno casi nadie los usaba y Daniel Zahín en aquel entonces era quien me proveía también y después tuve también una linda fuente con la gente de APIME en mi caso es la asociación de PIME que en aquel entonces no me voy a acordar el nombre del presidente pero me acerqué a este organismo público y él me dio una mano grande también dándome datos estadísticos y el INDEC también en mi caso necesitaba algunos datos así el INDEC también me brindó información así que los organismos públicos hablando justo con las chicas que están en el ámbito también me supieron dar información valiosa que el INDEC acá está en la Galería Almendral en el primer piso creo que sigue estando ahí también está Google Academy que es una página de Google que tiene estos artículos científicos porque recordemos que toda la información que nosotros utilizamos dentro de nuestra tesis como es una investigación tiene que ser científica exacto eso es lo importante y también para el tema de la metodología también lo encontramos en PDF el libro de investigación ese también está muy bueno muy completo de Hernández y San Pietri sí metodología de la investigación de San Pietri y Hernández está en internet también para trabajar ahí los chicos están pidiendo si pueden escribir las páginas si pueden dejar las páginas que nombraron bueno academia.edu es la única que recuerdo es la de cielo y la de podés decir que la escribamos ahí bueno después se la escribimos por bueno para avanzar en otro tema las dificultades y debilidades que tuvimos bueno la primera que nos enfrentamos nosotros fue la redacción de la tesis nosotros tuvimos que ajustar toda la relación porque presentaba imprecisiones y falta de conectores y se hacía complicada la lectura corrida digamos y eso nos costó bastante ya que nadie nos preparó para esta temática y más en este último tiempo digamos entonces revisamos toda la redacción y fundamentalmente todo se tenía que ir relacionando y por más que nosotros habíamos separado en capítulos todo se tenía que relacionar y también el modo de redacción es importante si vas a hablar en tercera persona en nuestro caso tenemos que hablar de nosotras o en infinitivo en los verbos ar er ir y mantener el modo elegido desde el principio de la tesis hasta el final de la tesis no cambiar ese modo y otra cosa que también nos parece importante en el tema de la redacción de la tesis es usar el reglamento de tesis que está subido con nuestro caso estaba subido y los anexos eso nos mostraron mucho el anexo A y B la estructura que llevo en la tesis y cumplimos tratar de cumplir con esa estructura que nos mostraba si yo hice un esqueleto por así decirlo de ese esquema y hice lo mismo que las chicas lo usé como una especie de guía para no perderme y lo de la redacción agrego lo que decía Bani que la redacción para mí es como un ejercicio es como un entrenamiento yo siempre digo que es como ir al gimnasio la primera semana te duele todo la segunda te duele un poco menos y al pasar el tiempo ya estás como medio piola yo creo que la redacción también tiene que ver mucho con el ejercicio esto de bueno me siento y redacto me siento y redacto muchas veces puede llegar a pasar de que ustedes redacten algo hoy y que cuando lo vean en dos semanas o en tres semanas digan che pero esto escribí yo es como que lo mirás y no te gusta pero tiene que ver con esto con que uno va avanzando en este ejercicio de la redacción en esto de que yo voy al gimnasio y cada vez me voy tonificando más y voy como agarrando más fuerza bueno esto para mí tiene un paralelismo interesante de analizar y créanme que lo mejor que pueden hacer es sentarse y redactar y después como decía Bani esto de bueno chequear si del principio al fin estoy hablando en el mismo tiempo verbal ver los conectores ver sinónimos también porque por ahí nos pasa de que nos damos cuenta que estamos como repitiendo tipo loro la misma palabra y decir uy que feo que queda esto bueno sinónimos voy buscando suerte que ahora tenemos internet también que nos puede ayudar a validar ciertas palabras cuando tenemos alguna duda así que me sumo por ahí ese consejo de Baniña bueno para seguir el estado del arte que es muy importante y nosotros lo que nos había pasado es que lo hicimos reducido en ese momento nosotros pusimos dos antecedentes y en el cual a nosotros nos observaron que nos recomendaban que anexáramos más libros más artículos sobre el tema elegido así que terminamos entregando siete antecedentes para el estado del arte para que tengan en cuenta y nos dimos cuenta que esa investigación documental posibilita la comprensión crítica del conocimiento del tema del fenómeno del problema elegido y permite desarrollar esa perspectiva teórica que tenemos también recuperar y trascender ese conocimiento acumulado que teníamos y también generar nuevos conocimientos así que para que le den importancia al estado del arte que a veces decían ah no esto lo paso no es muy importante eso le quería decir porque son los antecedentes del tema que nosotros estamos investigando por eso es muy importante en mi caso me encontré mucho trabajo de afuera teníamos de hecho muy poco la cara de mí muy poco de trabajo local relacionado a estudiar el comportamiento me encontré con un solo autor que escribió libros que había no me voy a acordar ahora bien el nombre pero hablaba de que como que los argentinos éramos extraterrestres algo así se llamaba libro que lo tengo está muy bueno y después tenemos mucha bibliografía de Europa y de Estados Unidos nosotros entonces encontrar antecedentes específicos del tema era realmente una odisea no hay mucho antecedente ahí para completar el estado de arte pero está muy bueno que las chicas mencionen que sí es un punto sumamente importante ver qué se ha hecho respecto del tema bueno otra cosa con respecto al problema bueno la presentación y la justificación del estudio que se sostengan de forma adecuada durante el transitar de la tesis eso es muy importante a nosotros nos pasó también que usábamos mucho dos conceptos institución y organización bueno a nosotros nos observaron ese tema porque nos decían que eran conceptos teóricos distintos y diferentes que generaban confusiones al leer la tesis entonces bueno nosotros tuvimos que tratar de explicar el tema ese que nosotros institución y organización los estábamos utilizando como sinónimos en nuestro caso y aclarábamos que la dirección de catastro es una organización ya que podía ser estudiada diseñada construida cambiada por el proceder de la razón digamos y también podía ser modificada en cualquier momento por ejemplo pueden modificar su orgánica cuando ellos quieran no es tan fácil pero lo pueden hacer en cambio lo que es una institución es de orden de naturaleza abstracta y su producto es un largo proceso histórico y eso lo tuvimos que aclarar en la tesis que creaba un poco lo que sería confusión y también formular de manera explícita y detallada la pregunta del problema que era nuestro objeto de estudio eso también tuvimos que definirlo de manera concreta y mantenerlo y tenerlo bien en claro esa pregunta problema digamos claro esto que nosotros decíamos que no tenés que utilizar términos abstractos ni ambiguos tiene que ser todo muy claro y delimitado y bueno y ahí ¿Vane? ¿Qué? No, me corría leyendo una pregunta también que decían si nos costó elegir el director de tesis es un tema y es una odise elegir el director de tesis a mí me pasó de que la persona que elegí era docente de la casa Jorge Buzón ahora está jubilado tal vez alguno de los presentes lo ha tenido de profe y me pasó de encontrarme con una persona súper práctica es lo que hablábamos hoy antes de empezar con las chicas y con Emi de que yo por ahí me hice un mundo me hice un mundo de la tesis pensé que me iba a tomar un año un año y medio lo veía así no sé por qué me lo imaginaba algo súper lejano y difícil y él me sentó un día y me agarró mi cronograma donde yo había puesto 12 meses y me tachó 6 y me dijo van esto en 6 meses está y literalmente en 6 meses tuvimos la tesis pero me pasó de encontrarme con una persona muy práctica y creo que la elección del director de tesis tiene que ser así sé que les está costando a los chicos ese punto porque me han convocado de diferentes lugares para que les dirija tesis no es mi ámbito la verdad que lo mío no es la dirección de tesis sí me encanta colaborar y que necesite mi colaboración marketinera la brindo pero con total generosidad pero la dirección de tesis no no sería lo mío no tengo tiempo para dedicar que justo con las chicas ellas me comentaban que han tenido ahí un temita con los tiempos sí bueno a nosotros nos pasó nuestro proceso de tesis fue ese año y medio prácticamente fue largo pero bueno a nosotros nos costó pero por suerte estábamos las dos entonces es como que nos ayudábamos cuando una aflojaba la otra le ponía pilas porque nos costó ponernos de acuerdo con la directora no quiere decir que ellas tenían mucha capacidad y sabía muchísimo pero como que recién a lo último le tomamos el gusto de esa de esa interacción entre nosotras digamos nos costó eso porque ellas no nos corregían en términos nosotros le entregábamos un avance y demoraban dos meses en darnos la respuesta y bueno entonces volvíamos como para atrás de nuevo porque teníamos que hacer las correcciones que nos habían hecho entonces eso nos llevó tiempo pero bueno por suerte a lo último puedo decir que gracias a ellas también nos recibimos porque a lo último fueron de gran ayuda con todas las las correcciones que nos hicieron las observaciones para enriquecer la tesis por ahí puntos como le dije recién que no poníamos claro ahí el tema de lo que era una institución organización cosas conceptos claves que nosotros lo leíamos ah lo está manteniendo clarísimo que estaba todo bien y en realidad yo no decía no yo lo leo y esto no se entiende o lo tendrías que haber formulado más específico nosotros el problema lo teníamos cocinado desde el primer día más o menos y ella no decía no hay un problema no está claro tiene que ser más explícito la pregunta tiene que definir el problema y bueno y realmente a lo último nuestras directoras fueron de gran ayuda pero nuestro proceso de tesis fue largo y les puedo decir no aflojen porque si es interés recibirse esto es un proceso y hay que pasarlo entonces no importa el tiempo claro aparte es enriquecedor porque uno va aprendiendo de la experiencia ¿no es cierto? por ahí lo que pasa con la redacción y cuando elegimos los autores y todas estas cuestiones nosotros damos por hecho de que el otro sabe de qué estamos hablando y no es así tenemos que pensar mientras redactamos que el otro no sabe no sabe de qué estamos hablando y tiene que poder entenderlo ¿no es cierto? Sí me gusta esa frase porque a mí bueno como le digo mi situación fue otra en seis meses yo tuve mi tesis así que los aliento a que batan el récord y lo hagan en cuatro no mentira por eso creo que tiene que ver con eso de no verlo como un fantasma como un monstruo y el mejor consejo que les puedo dar es que elijan un tema que les guste en serio porque ahí es donde ustedes van a ver que se van a sentar con muchas ganas a redactar que en mi caso que yo iba a Chocha al Walmart llovía, tronaba yo me iba igual me tomaba el colectivo el cinco que me quedaba en la otra porque el tema realmente me apasionó mucho y de ahí yo saqué mi especialización porque cuando salí al mercado laboral empecé a trabajar en marketing minorista y el marketing minorista mi pasión nació de mi tesis entonces como como bien dicen las chicas yo creo que es un proceso que hay que disfrutar que hay que que enriquece mucho como recién decía Antonella en mi caso me enriqueció al punto de que me especializó en ese tema porque me encontré con bibliografía y con temas que en la facu no nos habían dado entonces medio que de autodidacta empecé a informarme a nutrirme y después salí yo solita al campo y empecé a constatar información y me parece que el punto clave y el punto de arranque tiene que ver con no elegir un tema al voleo o un tema que a mí me parece que va a estar fácil sino elegir un tema que a mí me guste de verdad el otro tip que les puedo dar es el que hablamos al inicio achiquen 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 el tema como decían las chicas de manera temporal de manera geográfica de manera en mi caso por sector también bueno achiquen 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 y ahí van a encontrar le van a encontrar el pelo al huevo no ahí van a encontrar el pelo al huevo ahí van a decir que le dio ganas de sentarme y recuerden que la redacción es un ejercicio al principio vamos a redactar y como que no me caen las palabras como que me cuesta un poquito y van a ver que después con el pasar de los días eso va mejorando mucho si uno tiene que ir escribiendo y después tiene que ir de alguna manera dándole sentido primero hay que escribir 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 de acuerdo mientras voy pensando voy escribiendo y después le empiezo a dar sentido y articular ¿no es cierto? en este ejercicio de la redacción exacto coincido plenamente y una cosa importante en el caso de los que salgan a hacer investigaciones como la que me pasó a mí la observacional yo llegaba a casa y anotaba todo lo que había observado pero todo hasta el mínimo detalle yo ponía ¿qué hora había ingresado al hipermercado? ¿cómo estaba la temperatura? ¿quién me había recibido en la puerta? ¿si me había recibido con una sonrisa o no? anoté todo todo lo que se imaginen fui tan detallista en mis anotaciones que me pasa al haber pasado casi 12 años no sé cuánto tiempo pasó que yo leo mi tesis porque hace poco releí bastante ya que precisé dar una información a alguien que necesitaba para hacer su tesis y me pasó de encontrarme con textos que yo decía mirá qué lindo que redacté esto como que me gustó leerme y en algún momento no me gustó leerme cuando yo leo trabajos míos de primer año digo qué horror y esto me lo aprobaron no puedo creer y con la tesis me pasa algo lindo me pasa que yo la leo y digo mirá qué bien qué observadora que fui qué bueno que anote este detalle entonces depende del tipo de investigación que elijan está bueno que tengan este nivel de observación de anotar todo lo que ustedes vean a su alrededor también está bueno esto de que estén hablando de su tesis de una forma agradable porque creo que la mayoría de los estudiantes que estamos en la facultad o que recién inician entran con esa esa idea de el monstruo de la tesis la pesadilla de la tesis que algún día vamos a llegar que me va a costar tres, cuatro años y tenemos ejemplos de que no en ustedes que son un año y medio o seis meses que desmienten esa pesadilla de estar mucho tiempo con la tesis o que es un proceso frustrante que no da ganas creo que está bueno cómo lo transmiten ustedes su proceso de la tesis sí, de hecho yo la hice a mi tesis cursando el último año el cuarto año o sea, la comencé comencé todo lo que es el proyecto y para mí eso es fundamental porque uno no se termina de desvincular del aula si yo me desvinculé del aula y me tomé un año sabático me va a costar un montón volver a agarrar los libros volver a este famoso ejercicio de la redacción conectarme de nuevo con todo lo académico en cambio si yo aprovecho el seminario de tesis para ir formulando mi proyecto como fue mi caso y después seguí vinculada de alguna manera a las facultades nunca me tomé vacaciones digamos entonces claro arranqué y terminé listo yo creo que uno de los secretos es ese porque donde yo dije bueno me tomo estos tres meses de vacaciones después arrancar realmente nos cuesta mucho entonces no se desvinculen de las facultades sí, eso van a que decir es re importante porque nosotros lo vivimos también nosotros con Anto hicimos nuestras últimas materias juntas y ahí surgió esto digamos de decir bueno vamos a trabajar en nuestra tesis juntas pero nosotros hicimos las últimas materias las cursamos juntas y bueno y tomamos en cuenta esa método cuantitativo por ejemplo que también fue una de las últimas para hacer nuestro procesamiento de datos el seminario de tesis lo trabajamos juntas como para ir haciéndonos fichadas y avanzar un poco pero bueno siempre tener en cuenta eso no desvincularse me parece re importante lo que decís y bueno y utilizar las herramientas uno va aprendiendo en la carrera no es cierto que las materias nos van aportando mucho conocimiento que después encontramos esta tensión ¿no? de la teoría y la práctica pero realmente es muy enriquecedor la tesis una que es para las dos que preguntan ¿qué tenemos que tener en cuenta al problematizar un tema? es la primera pregunta y la segunda para las chicas de administración pública si fueron a los encuentros de tesistas desesperados que nombraron licenciados en encuentros anteriores no fuimos a los encuentros no nos tuvimos oportunidad o no no nos no nos enteramos igualmente yo tengo un blog en facebook que me ayudó mucho sobre tesis y sobre metodología de la investigación y les digo que esto que estamos haciendo ahora a mí me encantó la idea cuando Camila lo propuso y me dijo yo le dije sí porque yo no lo viví digamos yo no participé de estos encuentros entonces qué interesante que se puede hacer que uno pueda dar su vivencia que uno puede decir me costó esto me costó aquello o estaba fortalecida en tal cosa entonces me parecen re importantes los encuentros de capacitación y de escuchar qué le pasó a otro o la experiencia por ahí no siempre va a ser lo mismo no es que me va a pasar lo mismo pero bueno siempre está bueno tener en cuenta esos tips o esas cosas así que me encanta esto me encanta que se pueda hablar y que se pueda mostrar y te llamaba el grupo tecitas desesperadas los contaba en el encuentro anterior y con respecto a de qué tener en cuenta para problematizar un tema qué tienen que tener en cuenta para problematizar no sé si quieren responder a las chicas que están más frescas que yo tiene que ser tenemos que encontrar la viabilidad con la realidad a ver tiene que ser un problema que nosotros tenemos que pensar que tenemos que realizar una investigación en un lugar que tenemos que elegir un tema que tiene que estar relacionado con nuestra carrera y acá y acá también entra el tema de achicar la investigación a la problematización y como también eso elegir el tema primero es lo fundamental primero el tema porque antes no sé yo tenía la idea el problema yo buscaba el problema y después hacía todo lo otro no eso fue una de las cosas del seminario de tesis el problema claro el problema no me importa dijo el de seminario acá quiero el tema qué tema van a hablar ustedes en la tesis y ahí nosotros nos quedamos mirando yo pensé que era el problema qué era lo que tenía que hacer y no en realidad es el tema pasándose en el tema van a surgir esas cosas y esas preguntas que le van a ayudar a acotar y buscar ese problema pero básense en el tema y en lo que ustedes quieren investigar déjenme que tenemos muchos temas para estudiar o sea ahora realmente el que no encuentra un tema mirá el otro día me pasaba con un chico que me consultaba que es de administración pero que que tiene una orientación muy fuerte en marketing por sus gustos digamos y sus preferencias donde yo le decía fíjate esto de analizar porque empezamos hablando de los organigramas no sé cómo llegamos a ese punto cuando empezás a filosofar un poco y empezamos a mirar un poco lo que estaba sucediendo en el trabajo ahora entonces por ahí fíjense también en temas recontactuales como este el que estamos viviendo que tiene mucha tela para cortar acá tenemos si yo quisiera de mi tema por ejemplo comportamiento del consumidor imagínense tengo para ser dulce si quisiera algo de administración relacionado a teletrabajo home office no sé se me ocurren un montón de temas entonces por ahí también fíjense cuando vayan a elegir su tema ahí piden la palabra por las dudas luisine fíjense de que el tema también puede ser un tema actual y que no necesariamente tal vez van a encontrar muchos antecedentes pero que realmente pueden encontrar en este momento mucha información rica ahora damos la palabra a luisine sí bueno buenas tardes al resto quería preguntarle más que nada a Bane que está nombrando que muchos chicos de administración le piden ayuda por el lado del marketing pero también al momento de hacer la tesis por ahí lo pienso de mi lado también de no irnos a otras ramas porque si el chico es de administración pero el clube de datos de marketing de no ir tan al marketing tampoco me pasó con un caso puntual que no lo vamos a deschavar al muchacho obviamente pero que él me dijo Bane me di cuenta en el último año de administración haciendo la tesis que me gusta el marketing me dice porque empezó a investigar temas para ese lado rumbió y todo lo que él encuentra son temas de marketing obviamente le digo te equivocaste de carrera pero bueno ya está ahora está en la tesis de administración y después de última que se anote en marketing y me pasó con otro chico que es del interior creo que es de Colón que nos vio también en un vivo que hemos hecho con los chicos del centro estudiante que lo he tenido escribiéndome últimamente que también le pasa lo mismo él estudió administración y se da cuenta que los temas que a él le gustan este ya no es tanto como el otro rozan el marketing entonces por ahí lo que dice Luisina es muy importante de no irnos fuera del foco digamos bueno a ver yo estudié esta carrera necesito avalar este título entonces lo interesante es que yo elija un tema de mi rama o sea algo que me competa a mí y donde yo acredite que los cuatro años que estuve estudiando realmente este título lo dice porque si yo estudié cuatro años para hacer una tesis de otra carrera algo acá no es congruente algo está mal lamentablemente a estos dos chicos que me escribieron de administración no les va a quedar otra que hacer su tesis de administración porque es para eso para lo que estudiaron y son las herramientas que ellos tienen como bien las chicas mencionaron varias veces esta palabra claro con el tema de las chicas también y su tema de tesis bueno yo por ahí lo toco un poco más porque mi tema también está más en la cultura organizacional me gusta por el momento eso y veo tanto el tema de valores y todo eso que tengo que tener cuidado a no irme para hablar de la psicología por así decirlo porque llega un momento que te encontrás y estás en otra rama que nada que ver entonces todo el tiempo tengo cuidado a no irme y capaz que para mí está re bien y cuando lo veo otra persona me dice mira te re fuiste y no estás en administración ya y eso llegamos a licenciar de médica no sé si a las chicas les pasó a mí al inicio me pasaba como de irme de foco después en el momento donde realmente yo definí y como bien dicen las chicas me guié con el anexo A con la estructura como que me ordené pero al principio en la búsqueda del tema donde yo leía libros de acá libros de allá y leía y leía y leía me daba cuenta que al leer más más me iba diversificando hasta que yo encontré de dónde agarrarme y ahí dije bueno voy por este camino y sí un poco como vos decías acotar con el tema de valores nosotros tenemos los valores también en la cultura y nosotros también al principio empezamos con un montón de valores de cosas y nos dijeron tengan cuidado con valores porque se van a ir empiezan a acotar y entonces nosotros ahí elegimos los valores laborales y bueno y tomamos un autor y lo relacionamos e hicimos el cuestionario referido a esos valores laborales pero sí si está en el tema el tema de valores es muy amplio y fue una de las cosas que nos dijeron que te hubiéramos cuidado porque te va de la rama los valores así es como que hay que acotar un poco y elegir qué valores claro por ahí me pasa de que voy a la persona individual y no me voy a la organización en ese sentido también como que trato todo el tiempo de tener cuidado lo bueno Luisina que lo estás viendo al tema o sea y Valentina dice que pasa que para ahí se relaciona muchísimo las carreras a mí personalmente me pasa con archi administración claro sí son todas carreras de gestión justamente sí yo creo que tiene que ver es más la primera base somos todos iguales prácticamente una o dos materias difieren y después tenemos más o menos la misma base después empezamos como en segundo año a tener más especializaciones y empieza a ser todo más específico pero sí es cierto que se rozan todas nuestras carreras ¿alguna pregunta más de los chicos? de hecho mi tema que es comportamiento del consumidor es un tema de psicología si ustedes se ponen a analizarlo lo que pasa es que los marketineros laburamos mucho con esta herramienta de la psicología entonces por ahí pasa también esto de que yo me pongo a ver si es un tema de otro ahí Julio está pidiendo la palabra le damos la palabra Julio gracias en principio en principio quiero agradecer a las licenciadas por su en explicarles estas cuestiones que para mí también son importantes y también a la gente de construir gestión por realizar este tipo de actividad yo tengo ya elegido la tesis estoy estudiando licenciado en economía a partir de de un trabajo que presenté en geografía económica en segundo año la voy a la tesis la voy a hacer el año que viene y lo que pasa es que en lo que yo en lo que yo quiero investigar hay muy poca información por lo menos que yo he podido buscar hasta ahora con la información que ustedes me dan tengo más elementos para poder investigar un poco más porque la tesis se basa en el impacto del modelo neoliberal en el correo argentino en Entre Ríos entonces hay muy pocos libros por lo menos lo que yo pude encontrar en su momento relacionado con eso supongo que debe haber más material ahora que ustedes pasan esa información seguramente me va a servir para investigar para buscar pero en su momento no había ningún libro escrito solo un libro escrito por el padre de Mauricio Macri dedicado a sus dedicado a sus nietas donde explicaba de que sí que en una época a la vez se hizo cargo de correo bla 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 explicó todo lo que hicieron así que a mí me va a costar un poco profundizar para desarrollar mi tesis porque yo veo que hay poco libro hasta ahora no he contado mucho bueno quería agradecerles nuevamente y sigan compañeros de gestión con este tipo de actividades que grande Julio de nada bien alguna pregunta más tengo la gente si no agradecemos a las chicas por la por la disposición a esta charla algún consejito más o recomendación a los chicos para que continúen esta tesis y lleguen a ser licenciados que quieran darles bueno no sé por mi lado decirle que puede ser un proceso largo el cual lo tienen que transitar con paciencia con mucho compromiso leer mucho basarse y apoyarse en la bibliografía y en los distintos autores que tengan sobre su tema después de no aflojar tener tenacidad y lograr la meta en mi caso era recibirme y obtener mi título entonces con el tiempo me di cuenta que se van renovando las viejas estructuras y que se van abriendo nuevos conocimientos nuevos caminos formas de aprender que nunca vas a saberla toda y siempre tenés nuevas cosas para ir aprendiendo y bueno y a nosotros nos sorprendió el tema del modo virtual de rendir de esa manera así que fue todo nuevo y bueno y lo pasamos y hoy estamos del otro lado y somos regresadas licenciadas felices y bueno y le decimos que no aflojen porque puede ser un proceso y tienen que seguir luchando por lo que quieren y tener la fuerza y la tenacidad para eso ponganle pilas que no es nada de otro mundo y que lo van a lograr si realmente lo quieren y tienen que tener en cuenta el reglamento de tesis de la universidad que está en la página está el reglamento y los anexos tienen que guiarse con ese reglamento para poder hacer la tesis de una manera ordenada es muy importante que se siente con la gente que se ve licenciada fuera de broma el título de licenciado te abre puertas todos los títulos pero yo me he dado cuenta en el transitar de estos años cuando vos decís soy licenciado en marketing ya estás hablando desde otro lugar ya es como que tenés otro aval vos tenés otra seguridad entonces van a ver que ese saborcito lindo cuando te dicen te aprobé la tesis sos licenciado es una felicidad enorme y ojalá ojalá que muy pronto todos ustedes lo sientan porque de verdad es re lindo y eso van a joder con lo que jodía Chispirito de díganme licenciado claro es fácil pero bueno porque se legitima el conocimiento con el título en mano totalmente totalmente no es lo mismo decir yo pasé por la universidad estudié tal carrera y decir yo soy licenciado yo soy licenciada en marketing así que me parece que es una toda todo lo que dijeron las chicas que coincido sáquense de que no es la tesis tampoco voy a decir que es un trabajo práctico habitual digamos pero no vamos a andar minimizando la tesis pero no es un monstruo no es un monstruo de verdad anímense siéntense a redactar siéntense a leer elijan tema fichen como dice una chica yo digo etiquetar porque tengo un lenguaje digital no sé dónde me fui pero bueno fichen todo lo que vayan encontrando consulten bueno Julio le pasa con su tema que lo veo ahí como con poco horizonte en cuanto a la bibliografía pero en una de esas en internet llegás a encontrar algún otro libro Julio y si no vas a tener que escribir vos Julio ¿qué va a ser? va a ser otro antecedente tu tesis Julio claro otro antecedente es mi investigación esa es la idea esa es la idea todos queremos ser los primeros en algo al final bueno primero que la dame otra cosa que le quería decir es agradecer esta instancia agradecerle a Vane que no la conocíamos y recopada Vane así que me encantó compartir esta pantalla con vos y bueno y con todos y gracias gracias y que esto sea para que pueda haber otra gente y que para que sea una herramienta una herramienta más de todas las herramientas que brinda la facultad para poder darnos la oportunidad de recibirnos de licenciado y aparte tenemos que tener en cuenta que esta oportunidad que tenemos en Argentina de tener universidades públicas no está en todos los países de Latinoamérica así que tenemos que todos los integrantes de este territorio argentino tener en cuenta y valorar esta gran oportunidad y posibilidad que nos da el gobierno totalmente no todos tienen la posibilidad de acceder a un título universitario de manera gratuita totalmente un placer para mí también las conocí en realidad porque alguna vez recibí notificación de parte de de Román Carrere que decía se recibieron se recibieron las chicas de manera virtual las primeras y les vi las caritas pero bueno un gusto haberlas conocido por acá igualmente siguiendo con lo de la herramienta comentarla de los demás chicos que están en la conversación que la próxima semana continúa el conversatorio con licenciados en administración de empresas archivología y turismo para que sigamos charlando y conociendo con respecto al proceso de tesis y bueno agradecerles chicas por el tiempo por haber contado su experiencia agradecerle también a la agrupación contra y gestión que me invitó a mediar hoy y bueno a toda la gente presente que participó y que se hizo el tiempo para escucharnos y escuchar a todos con respecto a las opiniones dadas sobre la tesis muchas gracias no podemos hacer un aplauso como hacemos la presencial porque pero la podemos hacer así bueno este conversatorio se va a estar subiendo a plataformas virtuales pero van a estar los chicos avisándoles en cuál plataforma va a estar subida para que les quieran repasar y ver todo lo que se fue dando y hablando de vuelta muchas gracias a todos los presentes y muchas gracias a las chicas y a Contro y Gestión bueno saludos chau que estén bien todos éxitos bien bien bien